Oh familia, chequen esto, no ha podido, 20 millones de reproducciones en YouTube, muchísimas gracias, una space music baby, space music Wow, vean esto, este va para los 20 millones también, no lo puedo creer familia, wow Deslicen la pantalla hacia arriba si aún no han visto este video, venga vamos Gracias familia, wow, estoy muy agradecido con todos ustedes, quiero que sepan que se vienen cosas más grandes, más impresionantes, de mejor calidad Ya quiero, en serio, mostrarles todas las sorpresitas que les tenemos Familia, algo que no les dije, casi olvido esto, pero es importante, ya está disponible mi roast en iTunes, apenas ayer creo que comenzó a estar disponible en iTunes, porque no estaba en iTunes Así que familia, vayan y descarguen mi roast en iTunes, suban captura de pa***, suban su historia, taggeándome a mí, para yo poder compartir su historia en mis historias y también para seguirlos y mandarles mensajitos de mucho agradecimiento ¡Suscríbete! 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 Gracias.